Máximo, ¿qué están viendo desde Byte Propiedades, un poco el mercado inmobiliario, cómo ven al sector? Bueno, lo estamos viendo muy bien, es un año con mucho cambio, esto nos ha beneficiado, ya que el comprador que tiene discapacidad de ahorro se ha encontrado con una posibilidad de compra, o sea que bueno, consideramos que el costo de construcción ha tenido un movimiento importante, no ha sido él a las propiedades, entonces hemos tenido y estamos teniendo la verdad que un balance muy positivo, con lo que es consulta y operaciones consierves. O sea, vos me estás diciendo de que hay mucha oferta de propiedades interesantes para aquel comprador que tiene los dólares en la mano. Exactamente, hoy el que tiene los dólares en la mano, hay tanto, ya sea oferta como demanda. Hasta el año pasado el que tenía los dólares en la mano, era toda una disyuntiva de inversión. Hoy se están tirando todos para el lado de la compra y no así para el lado de la construcción. Todavía en Córdoba no hemos sentido el golpe del aumento de las propiedades como viene de Buenos Aires, entonces bueno, eso hace que el inmobilito sea más de compra que de construcción. ¿Ustedes dentro del inmobiliario están haciendo foco en algunas zonas de la ciudad en particular? ¿En qué tipo de propiedades están trabajando? Nosotros con Byte hacemos foco en zonas norte, digamos que nos consigamos muy locales, las zonas conocemos mucho el mercado, conocemos mucho el cliente y nos enfocamos más a la parte de 20 residenciales, todo lo que es propiedades, terrenos, estamos incursionando un poco en loteos y hoy estamos también en la construcción, estamos arrancando con operaciones con construcciones, perdón, en lo que son los barrios residenciales. ¿En qué zonas puntuales? Y todo lo que es la intercountry, lo que es Villa Guacal, Villa Belgrano, Valle Escondido, nuestra base fue Valle Escondido y hoy bueno, estamos más ocupando todos los zonas. No así tanto en alquileres. ¿Enfocado en ventas? Solamente estamos enfocados a la venta. Hoy hemos sumado la parte de construcción, también enfocado a la venta. ¿En qué country puntualmente están empezando a construir? Bueno, hoy hay una... Hoy la protección es toda aquella parte de la desear, todo por el lado de Villa Allende, como que toda esta parte se está expandiendo y ahí es donde estamos haciendo focos. ¿Construcción tradicional? Sí, 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 estamos construyendo una casa tipo de 300 metros cuadrados cubierta aproximadamente. ¿La idea ahora desde Bight es comenzar a construir o esto es como una prueba piloto? ¿Realmente lo tienen como foco? Nosotros como foco es, obviamente, no perder el fuerte neutro que la venta, de las propiedades, pero hoy sí estamos incursionando en construir y vender. ¿Cómo notas la demanda de ese sector que ustedes atienden ABC1? ¿Cómo lo ves? O sea, con pedidos puntuales, ¿de qué? ¿Qué busca esa gente? Bueno, hoy lo que busca la gente, primero tiene claro lo que busca, conoce bastante el mercado, por lo cual es más fácil para nosotros. Lo que busca la gente hoy es propiedades modernas, sobre todo todo lo que es planta baja, buscan mucho lo que es dormitorios y todo en una sola planta. ¿Los amenities? ¿Influyen o no influyen? Los amenities no tienen tanta diferencia para el momento de si bien suma, si bien acompaña. Hoy la gente está muy abocada a lo que es el proyecto de vivienda, a la parte funcional del día a día de la vivienda. En cuanto a alquileres, ¿ustedes trabajan algo con alquiler o no? Y te pregunto, si es que trabajan, ¿notan alguna diferencia con respecto al año pasado, con el tema de la bendita ley de alquileres? Con respecto a la ley de alquileres, hoy ha tenido un cambio importante. Hoy se ha abierto mucho el mercado, ya sea para los que buscan los alquileres, para los propietarios. En el momento que se puede acordar entre ambas partes, hoy ha mejorado mucho lo que era de demanda y la oferta, por supuesto. Notamos que hay un cambio, notamos que hay más búsqueda y hemos comenzado a tomar algunas propiedades en relación a este momento que ha habido con el futuro de alquileres. ¿Siempre en zona norte? Siempre en zona norte. Por supuesto que tenemos clientes y propietarios en zona sur que nos empiezan a solicitar nuestros servicios y por supuesto que agarramos puntualmente algunas propiedades de zona sur, zona centro, zona oeste. ¿Hay alguna diferencia entre la zona sur y la zona norte de Córdoba con respecto al público, con respecto al cliente? Sí, el cliente, si podemos decir si hay una diferencia entre el cliente de zona sur y zona norte, sí. Sí, sí. Hay una diferencia notable entre el modo de vida, los tiempos. Sí, sí. Consideramos que hay una diferencia. ¿Y en zona norte puntualmente, por ejemplo, Valle Escondido, sigue quedando ese proceso de crecimiento? Valle Escondido sigue siendo un proceso, un proyecto, sigue siendo un lugar de búsqueda, tiene recambio, es constante el movimiento que hay en Valle Escondido y lo bueno es que ahora siga habiendo proyectos, siga habiendo inversiones en los que desarrollo de mall, condominios, departamentos, siempre está vigente. ¿Qué zona de Córdoba crees de que se tiene que desarrollar un poquito más? Vos que tenés por ahí un poco el foco en zona norte, que también hacés operación en zona sur, ¿cuál crees que es la zona con potencial? La zona que yo considero que todavía no ha tenido un empuje, un proyecto fuerte, es la parte este de Córdoba. Todo lo que es la parte del lado de Villa Allende, del lado del aeropuerto. Eso es, para mí, considero que tiene potencial, pero todavía no ha hecho un desarrollo que los clientes tengan un búsqueda ahí. ¿Cómo te imaginas la empresa en el corto y mediano plazo, tu empresa? Muy bien, muy bien, con muchos proyectos, con muchas intenciones de búsqueda, me veo con más desarrollos, con más construcción y, por supuesto, con la venta con la cual estamos hoy día a día. ¿Qué expectativas tenés para el año? Excelentes. Hoy, la expectativa nuestra, el balance del primer cuotrimestre del año ha sido muy positivo y consideramos que va a ser mejor en estos tres cuotrimestres que queda. Gracias, Máximo.